¡Muy buenas tardes y bienvenidos a Este es mi estilo! La competencia donde 10 mujeres luchan por ganar 50 mil pesos y tendrán que hacer algo muy sencillo, tener el atuendo perfecto. Parece fácil, pero no lo es porque tienen que presionar tanto a los jueces como a las chicas teniendo una buena calificación para tener un buen lugar en la tabla de posiciones y acercarse a ser la ganadora de la semana. Las chicas tienen un presupuesto limitado donde tendrán que decidir cada detalle, pero sobre todo su historia y su ropa tienen que hacer unión para que puedan tener una buena calificación. Pero bueno, es momento de presentar a los jueces. Ellos tendrán los comentarios más certeros y también la decisión del destino de estas chicas. Y vamos a comenzar con nuestra primera jueza. Ella es Shani Gaspe. ¡Qué guapa, Vane! ¡Ay, muchas gracias, Entendencia! Igualmente, igualmente. Los flecos están con todo, ¿eh? Gracias, Rashard. Y ahora vamos con el juez de hierro. Él es David Salomón. ¡Gracias! ¡Qué guapo! ¡Vane, Vane! ¿A dónde vas tan desplecada? Ay, pues aquí, a estar con todo el mundo en sus casitas. ¡Qué bárbara! Estás cuerísima. ¡Ay, gracias! Ahora vamos con la jueza más dulce. Ella es Edith González. Y aprendiendo con la bailarina todos los movimientos. ¡Me gusta! Ya aquí es Chorchano. Un beso a todo el mundo en casita. Ay, mis queridos jueces, las chicas trabajan con un presupuesto limitado. ¿Crees que se necesita mucho presupuesto para lograr un gran look? No. Yo creo que la creatividad siempre es súper importante para el estilo. Y sobre todo porque las modas pasan bien rápido. Y a las mujeres nos encanta jugar con la moda y vernos diferentes. Entonces, lo más importante para estar siempre en tendencia es tener creatividad. Que salga la imaginación. Sí, ¿eh? Además, se supone que si tienes estilo, la haces con lo que tengas, con lo que encuentres. El estilo va más allá de lo que se usa, va más allá del amor. Pero ahora es momento de ver en qué gastaron las chicas su presupuesto. Así que vamos a darle la bienvenida a las participantes de Este es mi estilo. Chicas, bienvenidas. Se ven muy guapas todas. La verdad que sí. Gracias. No sé si sabían en casita que ellas trabajan con un presupuesto limitado. Y esta semana fue aún más limitado. Así que, ¿cómo manejaron toda la cuestión del dinero, del presupuesto? ¿Cómo se sintieron? ¿Cuán difícil es? Muy difícil. Muy difícil. Yo fui al centro a meterme, pero no en las tiendas, en lo oscuro. En las callecitas. Muy bien, hay que usar la creatividad. A ver, Liliana, cuéntame. Todo el clóset. O sea, saqué literalmente todo el clóset. Para saber, porque de repente tienes ropa que no te das cuenta que tienes y que dices en qué momento puedo usarla. Y creo que este es un lugar donde voy a sacar muchas cosas que las tenía así muy bien escondidas. Entonces, nos hace también hacer una limpieza del clóset. Fue bastante buena idea. Claro, hay que darle rehuso a las cosas. Además, si lo tienen en el clóset es porque es su estilo. Es cuestión de volverlo a sacar y ver cómo lo van a traer aquí a la competencia. De acuerdo. Muy bien, chicas, ¿están listas para comenzar? ¡Sí! Comenzamos con nuestra primera participante. Ella es Nayeli. Nayeli. Hola, Vane. Ayer nos comentabas que era trabajo en equipo en tu casa ahora esta competencia. Y esta vez, ¿quiénes fueron las que te ayudaron? Mis hermanas. Dos de mis hermanas me acompañaron para elegir mejor, para darme su opinión. ¿Cuántas hermanas tienes? Somos cinco mujeres y tres hombres. ¡Ay, guau! O sea, sí tienes un buen equipo para que te ayude, te eche la mano. Eso está muy, pero que muy padre. Pero cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Voy al examen profesional de mi hija. ¿Y tu hija se graduó? Sí, de hecho ya es ingeniero biomédico. ¡Ah, muy bien! Ya puede empezar a apoyar a la casa, ¿no? Sí, de hecho ya. Eso está bueno, ¿no? Porque te alivia tantito. Sí, un poquito. Hay muchas mamás que están igual. Sí. Bueno, te invito a pasar y a ver qué dicen tus compañeras. Ahora. Mayra. Creo que le favorece mucho ese saco y ese pantalón, ese traje. Me gustó mucho. Solo le, a lo mejor yo, a mí me gustaría cambiarle los zapatos a un color nude y darle un acento ya sea en la bolsa o en los labios un poquito más encendido. Poquito. Te invito a que pases con los jueces. Sí, vale. Muchas gracias. Hola, bonita. Hola, Edith. Te ves muy linda, Nayeli. Muchas gracias. Me encanta el traje. Yo creo que lo que falta aquí es un toque, un acento de... El traje es muy atrevido, sí, pero sí le falta un acento de color, entonces solo le pondría un acento rojo en los zapatos o rojo en la bolsa, un color más vivo en los labios. Sería lo único que yo le pondría. Felicidades. Muchas gracias, Edith. Gracias. Hola, Nayeli. David, hola. A mí en general me gusta lo que traes, me gusta este estilo que traes. Yo definitivamente sí le hubiera puesto un acento de color, pero no en los zapatos. Los zapatos están perfectos porque se complementan la línea negra y te alarga. Yo le hubiera puesto una cartera amarilla o roja para darle como un toque de color porque si no lo hiciste con los labios, pues estaría padre jugar con la cartera. Y a mí me gustaría hacer un pequeño experimento contigo. ¿Podemos guardar la cadena dentro de la cartera? Sí, claro. Nada más para que nuestras amigas en casa puedan ver cómo puede cambiar completamente un look con poquito. ¿Y podemos arremangar un poco para que se vea más brazo? Puedo pasar y hacértelo. Vente, corazón. Ahí va, Edith, a buscar pleito, te digo. No, no a buscar pleito. Tratar de enseñar un poquito cómo se hace esto. Yo no lo sé hacer muy bien, me lo hacen. Estiran aquí, doblas aquí. Y haces así. Muchas gracias. Agarra tu cartera abajo, exacto. Es otra. Y la cámara creo que puede captar cómo hace totalmente otra cosa. Entonces ya te ves tú usando el traje y no el traje usándote a ti. Nuevamente tocamos el tema de las líneas. Definitivamente es una línea que favorece al cuerpo, que te ayuda a verte más delgada, alargada, estilizada. Es algo que habíamos platicado en otras ocasiones. Entonces es muy importante que la gente que nos está viendo así lo tenga súper, súper, súper claro. Porque a veces puede ser un gran enemigo, ¿no? Siempre y cuando las tengamos de esta manera, vertical, me parece que es la mejor manera. Es momento de darle la calificación a Nayeli. Ahora. Muchas gracias. Gracias a la compañera. Bueno, ahora sí, ¿estás lista para tu calificación? Sí, claro. La calificación total de Nayeli es 18.1. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Ahora es momento de ir con la participante número 2. Ella es Liliana. Hola, Liliana. Hola. Siento que vemos una Liliana como más relajada, disfrutándolo más. Ya. Sí, muy, muy relajada, disfrutándolo mucho y creo que eso se ve más. O sea, lo disfruto más, juego más y me gusta. Cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Bueno, aquí me invitaron como madrina de las 500 representaciones de una obra de teatro juvenil. Ok, muy bien, muy pensada. Sí. Acuérdense que la historia es muy importante. Sí. ¿Se ven? Claro. ¿Hara coherencia su historia con su look? Pasa por aquí a ver qué opinan tus compañeras. Muy bien, ¿están listas? Ahora. Kat. Ah, te sorprende. ¿Para cuál no? ¿Yo? Kat es la que da la calificación y después mira así a ver si no hay alguien peor o igual. Me siento mal. Para mí es como demasiado brilloso, ¿no? O sea, sí entiendo que es juvenil y que eres la madrina y tal vez yo te hubiera puesto en algo más espectacular que no necesariamente fuera tan brilloso porque siento que tienes la falda con estas aplicaciones que brillan demasiado. Y luego la chaqueta que es metálica y luego como cuatro líneas de brillo también en el cuello y el cabello igual yo también como que igual me lo hubiera agarrado un poquito. No sé. Sí, mucho brillo para mí. Te invito a pasar por el podio, por favor. A mí me gusta tu look, me falta la cartera porque siento que la cartera es como injustificable, la neta. Me gusta el largo de tu falda. Sí está arriesgado la chamarra plata con el brillo de la falda, pero para mí no es tan grave. Digo, yo me lo hubiera puesto con una chamarra negra sin lugar a dudas. Lo intenté, o sea, sí lo vi, pero era muy el estilo que trajo Mayra. Entonces no quería y al final es mi estilo también usar estas chamarras. Tengo otras así. Entonces era la que más le daba y no iba a ser como tan igual. O sea, quería también darle como ese toque mío y fuera más único. Ok. Aquí nos vamos a echar un round tan temprano y ya nos vamos a estar peleando. ¿Tú y yo? Sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque en cuanto digo algo le hace él. No, y yo. Y seguramente hay mucha gente que dice, no, Shanique, sí, sí. Shanique sí está mal. Tengo miedo ya. Y te voy a decir por qué. Hay mucha gente que dice, no, sí, Shanique, sí. Tengo favor. La neta, para mí, justo, pienso que te quedaría muy bien. ¿Todavía aguantas la falda un poco más corta? Te voy a decir. Ahí va. Bueno, cada quien, cada quien. Todavía podrías tener, la falda a mí a esa altura me hubiera gustado un poquito más corta. O sea, no te estoy diciendo una falda. Sí. Exactamente. O un poquito más larga. O más larga. Sí. La chamarra me parece que está bien padre, pero sí me hubiera gustado separarlas. Quizá ponerte un saquito negro o una chamarra de piel. Sin importar que, ok, entiendo perfectamente que Alin ya había traído antes un look, pero por el tema de la lentejuela lo siento así. Te ves linda, pero sí, aquí estamos reviviendo el glamour. Sí. Y aún reviviendo el glamour, sí me sobra un brillo. Te ves muy bien, pero yo sí creo, puesto que es una obra de teatro juvenil, me hubiera ido con unos súper pantalones de mezclilla, con una propuesta o esta falda con chamarra negra. Ok. Muy bien. Gracias. ¿Están listos para la calificación de Liliana? Ahora. Ok. Muy bien. ¿Estás listo para conocer tu calificación? Sí. Esa es la calificación total de Liliana. 11.9. Ok. Muy bien. Gracias. Bueno. Ahora vamos con la participante número tres. Ella es Brenda. Mi Brenda, mi Brenda querida. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Ya te está dando mucha carrilla, ¿verdad? Ay, ya. Bueno, no. Está bien. A ver, Brenda, ¿tienes novio? No. Ay, pero dijiste como que hay alguien por ahí, pero ya no. Cuéntame la historia. La verdad es que, bueno. O alguien que te gusta mucho, que platicas, y ese mensajito te cambia la cara cuando te llega, ya sabes. No, la verdad no, no tengo pareja por el momento. He estado soltera por bastante tiempo. Y la verdad estoy feliz así. Sí, he aprendido a disfrutar la vida sola y sin necesidad de tener a una persona al lado. A cinco, los iguales. Muy bien, ¿a dónde vas con ese look? Ok, una marca de productos me invitó a Cuba para un nuevo lanzamiento. Ok, productos, ¿sabemos de qué? De belleza. Muy bien, muy bien. Cuba. La Habana. Exacto. A ver, te invito a pasar por aquí. Sí. Lanzamientos de productos de belleza en La Habana, Cuba. La Habana. Faldín, un tres. Un tres. La falda me encanta. Increíble. Pero creo que la blusa no le va, a mi modo de ver, no le va, no le va, porque posiblemente quisiste repetir el holán que está en el hombro para que pudiera integrarse con la falda, pero no se logra a integrar. Pero creo que también se quedó un poco básico. Para mí la falda roba todo el protagonismo, no le puede poner una cartera más. No. Exacto. Qué sé yo, roja o otro color ahí que tenga, porque ya es la cartera, la falda, no, no, no. No, para mí está bien. De hecho, eso quería que la falda hiciera todo. Fuera la protagonista del look. Exactamente. Muy bien, eso opinan tus compañeras. Te invito a pasar al podio a ver qué piensan los jueces. Le hubiera ido mejor una blusa lencera, que es la que les he platicado, que son estas, que parecen como estos blusones para dormir, pero que ahora, bueno, ahorita están en tendencia, pero también como blusitas. Ok. Son como en cera o que tienen este como encajecito aquí, muy ligeritas, de tiritas, ¿sabes? Te hubiera ido muy bien, a mí me hubiera gustado mucho. Te digo, David, a todo lo que yo digo. Hashtag no. No. A todo lo que yo digo, David dice que no. No, no a todo. Sí, a todo. No a todo. Pero creo que te hubiera afinado mucho más. En general no se ve mal, no se ve mal, pero aún podría ser, podría ver mucho mejor. Ok. Pero me gusta y me encanta ver todos los avances en los que estás. Gracias a ustedes. Brenda, me gusta mucho la falda. Gracias. El zapatín, nada más para que lo vea bien la cámara, si nos lo puedes enseñar, está muy bonito. En general, yo opino que es un zapato que en general favorece la pierna, ¿no? Especialmente las personas que tenemos el tobillo delgadito. En sí me gusta mucho y te veo muy bien, te veo muy linda y veo los avances. Esto va para todas, esta es una flor colectiva. Veo cómo van avanzando a pasos agigantados. Muchas felicitaciones para todas. Gracias. Brenda. Hola. Hola de mi vida. Casi lo logras perfecto. Ok. Ahí te va. Sí. Yo creo que lo que te quieren decir mis compañeras es que es muy fácil, hazte el pelo para atrás. Si vemos cuello, cambia todo, pero holán y pelo no es una buena amistad, la verdad, es muy difícil conseguir eso. O sea, tienes que ser como muy larga, muy flaca, muy, no sé, muy cuelluda. O sea, es como si te hubieras recogido el pelo, yo creo que luciría muchísimo mejor esto que traes, que a mí me encanta. Odié con todo el alma que hicieras esta combinación de los labios y el aretito. Ok. Si trajeras unas turquesas, te verías perfecta porque tu falda tiene un toque por allá azul y hubiera creado un buen contraste, más padre. Lo único que realmente yo te hubiera hecho es o bajarle un poquitín a los labios y ponerte unas turquesas, o jugar con eso que no fuera tan, tan exageradamente combinadito. Pero la blusa con el holán, yo te la veo bien si hubiera traído el pelo recogido. Ok, gracias. Muy bien, es momento de darle la calificación a Brenda. Ahora. Gracias. Bien. ¿Estás lista para conocer tu calificación? Sí, muy lista. Y la calificación total de Brenda es 14.6. Muy bien. Felicidades. Gracias. 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 Ahora vamos con la participante número cuatro. Ella es Geraldine. Geraldine. Hola. La ganadora del día de ayer. Ya te sentó, ya te lo crees. Sí. Ya sabes que eres la ganadora. Sí, sí. La verdad, muy contenta. Es que debo decir que me la topé en el pasillo y todavía no se lo creía, lo había ganado. Así es. Es tu trabajo. Muchas gracias. Cuéntame, ¿dónde vas con ese look? Bueno, es con mis amigas que todas están casadas. Yo soy la única soltera, cabe destacar. Y entonces yo organizo con mis amigas casadas que vayamos al concierto de un artista de música pop. Pero sí les digo que se tienen que preparar, que se tienen que vestir para la ocasión. Divertida. Tú pones las reglas. Es un día de chicas, una noche de chicas en un concierto. Concierto de música. Y todas fabulosas. Exacto. Muy bien. Vamos a ver qué opinan tus compañeras. Gracias. Muy bien, ahora. Y voy a comenzar con la silla. Es la silla, otra vez. Es la silla, es Liliana. A ver, a ver. No, a mí me tocó, la semana pasada David me dijo que había que dejar el enfoque en una sola cosa. Recuerdo que traía los lentes, la bolsa y los zapatos. Entonces me pasa lo mismo. Traen los aretes muy cargados, la cadena, la blusa con los labios, la bolsa con los cuadros, la bota blanca. O sea, me dejó como muy marcado eso. Entonces, no. O sea, yo te hubiera quitado la bolsa y a lo mejor los aretes. Y te dejaba esa cadena con esa blusa, la botita. Y a lo mejor una bolsa un poco más sencilla para que todo estuviera en la blusa. Vamos a ver qué piensan los jueces. Te invito a pasar al jodio. La bolsa se me hace incómoda para poder brincar y poder saltar porque estas que son las que yo uso, estas así, pum, 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 pum. Ok. Sí, te rebotan. Definitivamente también para la danzoneada me sobran los aretes. Lo siento, aunque seas muy tú, los siento muy pesados. Estoy de acuerdo contigo que si vamos al concierto, vámonos. Con todo. Con todo. Sí, muy bien. Siento que está muy cargado y que son muchas texturas, muchas mezclas, mucho de todo. O sea, de aquí para arriba está saturado, de aquí para abajo, incluyendo la bolsa, me parece una muy buena elección. Sí. Geraldine. Todo lo que traes me gusta, pero junto me dan ganas de hacer otra vez lo de la voz. ¿Qué? De verdad, o sea, es no, por ningún lado. Labios, ojos, arete, cadena, la bolsa atravesada, es demasiado, es demasiada, demasiada información. No necesitas tanto. O sea, creo que eso ya te quedó claro en las semanas anteriores. No necesitas tanto para verte bien. Ok. Te colgaste, como decimos, hasta el molcajete. Ok. Entonces, recapitula y otra vez vuélvete analítica de lo que te pones, por favor. Sí, muy bien. Sí. Muy bien, es momento de dar la calificación a Geraldine. Ahora. Muy bien, estás lista para saber tu calificación. Sí, sí, sí. La calificación total de Geraldine es 9.6. Trabajar mucho. Ok, sí. ¿Va? Sí. Es martes, pero hay que seguir. Hay que seguir. Muy bien. Gracias. Ahora vamos con la participante número 5. Ella es Mayra. Hola. Hola. O sea, todavía estoy esperando que me pase la rutina exacta de las piernas. Qué bárbara. Otra vez sellando pierna. Qué linda. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, ¿a dónde vas con ese look? Bueno, decidí que este look sería para ir con una pareja de amigos a cenar sushi en la noche. O sea, realmente lo quise hacer como informal, casual. Y así realmente me siento como muy cómoda. O sea, así andaría todo el día. O sea, de hecho, ir a la oficina, o sea, mis asesorías. O sea, un día normal. No tan, no una asesoría dando una asesoría, sino como un día normal. Y luego hoy en la noche que nos quedamos de ver con mi novio, me pongo una chamarrita y vamos a tomar, a cenar sushi. Muy bien. Te invito a pasar por aquí a ver qué opinan tus compañeras de una cenita casual. Les late. Ahora. Geraldine, cuéntame de tu tres, ¿por qué? A mí me gusta el vestido. Coincido con Kat de los botines. Creo que deben de ser más, un poquito más abajo. Y lo que sí, la chamarrita, por ejemplo, yo sí le remangaría. No sé si te la puedas poner. ¿Así? Así. De hecho, siempre me remango la ropa. Siempre. Te la puedes sacar. Te la quitamos. A ver. A ver, para salir con el novio. Eso es el toque del vestido, en realidad, pero pues como para ir a cenar sushi, a lo mejor no me lo quitaría. O sea, igual es sí. No sé si a dónde, pero... Ay, sí. Obvio, uno va con el novio, no tiene que decir, o sea, hello. No me llevo la chaqueta yo. Mira, qué clase de mujer soy. No, miren a mi pareja. Me tiene a mí. A mí yo con un arco veo, chavas. Sí. Qué calificación. Aquí, muy bien. Vamos a ver qué piensan los jueces. Te invito a pasar. Mayra. Hola. Me parece que todo tu look está muy integrado y las botas hacen como el... como el highlight, o sea, es el foco, de alguna manera, porque todo lo demás está integrado, blanco y negro, en ese estampado, con la chamarra de mezclilla. O sea, me gusta mucho lo que lograste y lo que me hubiera encantado es que nos enseñaras esta pasarela sin chamarra. ¿Pero no será como mucho espalda y pierna? Ahí no, ¿no? No. Y eso que todavía no me toca. Imagínate cuando les diga lo que yo pienso. Oh, my God. Oh, my God. Pero está lindo. Está lindo. No, no. Te mato. Lo veo muy correcto. Muy bien. Gracias. No necesitas estirarte la falda así porque sientes que ya estás exhibicionista. No, es más, aguantaba un poquito más corta, la verdad, aunque no lo creas. Ahí, ahí, ese tamaño a mí me encanta. Te ves juvenil, se ve súper bien. Es más, si quieres, hacia la cámara para que la gente lo vea. Se ve mejor. Se ve padrísimo. Y si la quieres usar más larga, entonces con unos zapatos de tirita. Pensé que ibas a decir más corta. No, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tío, tranquilo, tío. Con unos zapatos de tirita negros, con la falda más larga, se hubieran visto todavía más largas las piernas. Entonces, las dos opciones son, si vas a estirarte la falda como lo estás haciendo, con el zapato de tirita. Y si ya estás así, ve, o sea, fue una cosita de nada, se te ve la pierna trabajada, se te ve súper bien. Esa es la medida correcta para el vestido que traes. Muchas gracias. Tengo que confesar que tienes razón. No manches, déjame y te abrazo. Sí, yo también. La verdad es que... ¡Ay, qué bonito aplaudan! Hoy sí tienes razón porque sí te hace un favor esos centímetros arriba porque se te ve la pierna más larga. Es momento de saber la calificación para Mayra. ¿Están listos? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora! Es que le veo como se ve. ¡Bien! ¡Gracias! Esta es la calificación total de Mayra. ¡18.4! ¡Felicidades! Muchas gracias. Ahora vamos con la participante número 6. Ella es Daphne. ¡Daphne! ¡Hola! Ya te veo saliendo de tu pequeña zona de confort. Ahí vamos, ahí vamos. ¿A dónde vas con ese look? Pues yo fui invitada especial a una inauguración de un antrofipí. Entonces dije, pues yo me voy a vestir viva, que se vea, que me haga notar en las fotos. Que ya llegaste. Que ya llegué, que aquí estoy. Y bueno, este es mi look. Muy bien. Te invito a pasar a ver qué piensan tus compañeras. Invitada a un antrofipí. A ver, Andrea. Cuatro con corazoncitos. Sí, te ves maravillosa y me encanta que te hayas arriesgado, que lo tomaste, te lo probaste y te convenció. Porque es lo que estamos esperando de ti, esa Daphne que se arriesga. Y me encanta que sí lo estés haciendo. Gracias. Porque te ves maravillosa y lo has demostrado en estos días, que lo estás haciendo y cuando tomas riesgos, muy bien. Muchas gracias. Bueno, es momento de pasar al podio, a ver qué piensan los jueces. Te invito a pasar. A mí el tema de la bota no me desagrada si es en invierno. O sea, si es en invierno, o sea, se vale por el tema del frío. La verdad es que también se pueden aprovechar muchísimo. Sin embargo, para la mayoría del año, sí, un zapato abierto se hubiera visto todavía más sexy. Sé que tal vez te sentías ahí medio destapada y te veías y decías, ¡ay, no! Y es justo lo que queremos, que encuentres ese equilibrio. También te hubiera cambiado la bolsa, te hubiera puesto una bolsa negra. Para mí hubiera sido la mejor combinación porque el vestido ya llama mucho la atención. Gracias. Realmente el vestido lo llevas muy bien. Tienes el cuerpo, la personalidad, la elegancia para ir a este antro fifí. Y yo creo que con excepción básicamente de la bolsa, todo está muy bien logrado. Muchas gracias. Daphne, me gusta mucho el look. Estoy de acuerdo en... Ay, algo me está pasando, estoy de acuerdo otra vez con Shani. No manches. Me tengo que checar. Voy a ver qué hice ahora. Me tengo que checar mañana mismo con el doctor. Porque la cartera quizás me hubiera gustado también una cartera negra para que no hubiera un elemento más que el vestido. De por sí ya es suficiente. Sí, está muy bien. Pero vienes muy bien. La verdad es que te ves muy bien, te ves guapísima. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Es el momento de calificación para Daphne. Ahora. Estás contenta, me imagino. Sí. Qué bueno que ya estás experimentando, de momento atreviéndote a hacer cosas diferentes. Pero lo importante es que te atrevas, pero que sigas siendo tú, ¿no? Sí, sí. Sí me ha costado, pero me siento bien. Me siento muy bien y mejor que ayer. Entonces, vamos bien, vamos bien. Muy bien. ¿Estás lista para conocer tu calificación? Sí. Esa es la calificación total de Daphne. 18.1. Muy bien, felicidades. Gracias. Ahora vamos con la participante número 7. Ella es Andrea. Sexy, Andrea. Sexy. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo vas? Ayer fue un día que a lo mejor no te fue así tan increíble como otros días. ¿Qué tuviste que ajustar en tu cabecita? Uy. Y ajuste de personalidad, tal vez, de seguir el mismo hilo, que es mi estilo. Valga la redundancia. Santo cielo. Pero sí, jugar otra vez con lo que soy, con lo que tengo, con lo que vi en mi casita y decir, a ver, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Esto lo tenías en tu clóset? Sí. Ah, muy bien. Sí lo tenía en mi casita. Pues, ¿a dónde vas con ese look? A un concierto de punk rock. Ok, perfecto. Te invito a pasar por aquí a ver qué opinan tus compañeras concierto de punk rock. Eso pasa cuando eres la ganadora de 50 mil pesos. Claro. 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 Qué loca. Porque todas compiten. Nayeli, cuéntame por Kun 2. La bolsa se la quitaría definitivamente para el concierto. O sea, si vas a un concierto así, no puedes ir con la bolsita. A lo mejor otra cosa más práctica, una cangurera, una mochilita, algo diferente. Los aretes no me convencen. Los aretes también no me gustaron. Y creo que ya habíamos visto la falda en donde ella le corta. Sí, yo sé que está poniendo propuesta y todo, pero siento que ya lo habíamos visto. Entonces, por eso es mi calificación. Muy bien. Es momento de pasar con los jueces, así que te invito al podio. Andrea. Ya. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Aplaticando del vestuario, a mí me gusta que crees. O sea, me gusta que sigas experimentando. Sé que la falda se parece mucho a esta falda plateada que nos ofreciste en este festival de música. Entonces, pero al final no es la misma semana y me gusta saber que tú lo crees. Sabes que tú lo creas. Me hubiera gustado quizá como un detalle, yo le hubiera quitado los aretes. Si te hubiera puesto estos collarcitos así chiquitos como, sabes, que se están usando como dorados y así, por encima o incluso por abajo de la malla, se hubiera visto muy padre y siento que me faltaron unas medias. Gracias. Ok. Andrea. Siento que como ya ganaste, ya estás muy tranquilita. Y creo que hoy veniste así como que por una fórmula que ya te conoces y nada más le cambiaste los colores y me pinté el pelo, los distraigo. Y pues a esas son las que se llevan al baile. Exactamente. Entonces, yo lo que te quiero decir es que no dejes de apretar porque el chiste no es ganar, el chiste no es llegar al primer lugar, el chiste es mantenerse en el primer lugar. La bolsa es preciosa, es una bolsa de inspiración Coco o no sea Coco, pero Coco está muy fifí para el concierto de punk rock. Me hace falta la chamarra ruda, algo. Entonces, entiendo que usaste esto para salirte de otras cosas que has propuesto, pero empatan con otras cosas que has propuesto. Ok, preciosa. Sí, por supuesto. Vale. Muy bien, es momento de dar la calificación, Andrea. ¿Listos? Ahora. Muy bien, Andrea, se te exige un poco más al haber sido ganadora de la semana, pero cuéntame, ¿ese es un look que tenías en el clóset ya? Sí, tenía las cositas en el clóset y pensé en las medias, pero después me dio miedo que fuera demasiado. Pero ahora que Luis mencionas ya qué tipo de medias, qué grosor de media, claro, por supuesto, y para compensar, como dice Edith. Pero. Todo, completamente de acuerdo, me dio miedo, me dio miedo, fue, dije, no, el miedo. Me dio miedo en una fiesta punk, yo me muero de miedo en una fiesta punk, o sea, digo, podrías tener, no lo sé, tachuelas en los lugares íntimos y anyway, o sea, estás adentro de una onda punk. Entonces, eso es lo que me brinca, de que te veo así como muy. Muy santa para la. Muy, ajá, muy lady para la fiesta punk rock, cuando ya te vi embarrada de pintura plateada en el pecho, o sea. Yo no lo, yo no sé dónde ponerlo. ¿Qué, el estoperol? No, el estoperol sí podría ponerlo, pero. ¿Dónde ponerle el atuendo? ¿Cómo ponerlo en mi escala? Ahí se me. La verdad, te voy a contar una intimidad. Eras punk. No, no una intimidad mía, obvio, no soy tan bruto. Ahora nos vamos de intimidad. Una intimidad de Edith. Cuéntala. Exacto, ¿sabes por qué se choquea? Porque Edith salió en una, ¿qué fue película? O una novela. Una novela. Salió en una novela y hace una escena en donde Edith, así como la ves de, sale de tablelera, con una faldita así y con un top así. Entonces, por eso está choqueada, dice. Quiero ver. Es que yo no sé dónde. ¿Qué le quieres decir a Fran con eso? Deja vu. No sé dónde ponerlo. No lo quites, no lo quites. Déjalo ahí. Gracias, ya. Ahí está, si lo alcanzan a ver. Conflicto emocional. Es un conflicto de... Fue así como un deja vu de... Exacto. O sea, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Yo es algo que sí me pondría. O sea, a mí sí me gusta. Entonces, yo no me pondría, yo ya me lo puse. Exacto. Solamente el detalle de la media sí le hubiera dado. Pero me lo puse con bota alta. Sí lo vieron. No, por eso no es pretexto lo de la media. O sea, porque dije, ¿cómo que te dio miedo qué media? La que lo hubieras puesto, rotas, de rayas, de lunares, de malla, o sea, lo que fuera. Hubiera sido el complemento para el look punk. Ay. Muy bien. ¿Estás lista para conocer tu calificación? Sí. Esta es la calificación total de Andrea. 13.3. ¡Trabajar! ¡Hurra duda! Vamos con la participante número 8. Ella es Italia. Hola, Italia. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿A dónde vas con ese look? Voy a un festival de música indie. Muy bien. Vamos a ver qué piensan tus compañeras. Te invito a pasar. Vamos a ver. Indie. Festival de música indie. Acá. Regresó, señores. Regresó Mayra. Mayra, cuéntame. Un, dos. Me gusta mucho la propuesta de Italia. Me gustan sus trencitas, la falda, las botas. O sea, todo se me hace perfecto. Solamente me gusta, me da como calor cuando la veo. Ay, no. Pero mucho se quita. Eso se quita. Pero es como que siento que la chamarra es parte del look. O sea, le favorece muchísimo. Pero a mí me hubiera gustado que le pusieras un bralette de esos tipos como con encajito. Siento que le hubiera quedado así perfecto. Bueno, te invito a pasar al podio para ver qué piensan los jueces. Yo no sé qué tanto aquí nos estés enseñando tu yo más sofisticado. Pero cuando fuiste caminando en la pasarela, es cuando yo veo a la Italia niña. Cuando te volteaste en la primera pasada, volteabas. Señora, esto me remonta sin conocerte a ti de niña. Gracias. Gracias. Italia. Hola. A mí me encantas. Me encantas. Y yo creo que lo que mi compañera jueza te quiso decir. ¡Oh, ya! ¡Qué la trompada! Es que este... A lo mejor con este look como que te acercas un poco más a una imagen más natural. Claro. Entonces te ves como más... Pues obviamente es más cercano a lo que serías tú en un día a día. Claro que sí. Entonces a mí me gusta mucho el look. Me gusta mucho que hayas combinado la onda de un hombro con algo encima. Que la gente no siempre se atreve a eso. Y la verdad es que no hay por qué tenerle miedo. Hay que tenerle miedo cuando hay adornos o algo en un hombro. Pero en este caso viene perfecto al caso. Me brinco un poquitín la chamarra, fíjate. Porque siento que la chamarra es... O sea, me encanta la chamarra. Pero quizás me hubiera gustado la chamarra si trajeras algo corto abajo. Pero me gusta, o sea, me gusta en general, me gusta. Gracias. Italia, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, a mí la verdad es que me gusta mucho y te agradezco que hayas aceptado el reto de aterrizar más esos vestuarios encantadores, increíbles, pero que estaban muy lejos del alcance de muchas personas, ¿sabes? Incluyéndome, porque no me puedo vestir diario de diseñador. Me gusta que hayas acentuado con el tema del cinturón. Este es el tipo de cinturón delicado al que me refiero. Cuando les digo, ay, pues un toquecito del cinturón, porque está padre, porque se vale y porque ayuda. Entonces, a mí me encanta. Muchas gracias. Muy bien. ¿Están listos para darle la calificación a Italia? Y la calificación de Italia es... Gracias. ¿Estás lista para tu calificación? Sí. Esta es la calificación total de Italia. 16.3. Gracias. Gracias. Ahora vamos con la participante número 9. Ella es Kat. Kat. Vane. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Yo muy bien. Pero yo sé que ayer fue un día complicado. No quieres quedarte en la competencia, claro está. Te pidieron que regresaras a Super Kat. Y cuando entras del foro, estabas preguntando, por favor, dígame que esta soy yo. Yo quiero saber si esta eres tú, que tú te sientas. Sí, yo me siento super Kat, pero también con el outfit de ayer me sentía como Kat, o sea, de los zapatos así todos que se vean desde el universo más lejano. Y entonces como que dije, esto también siento que soy yo totalmente, o sea, rosa rojo. Entonces, si me ven como yo, digo. Bueno, lo importante es que tú te sientas cómoda porque es tu estilo. Sí, exacto. Eso nunca se te olvide. Pero ¿a dónde vas con ese look? Voy a comer a un restaurante chic con mis amigas. Muy bien. O sea, noche de chicas en restaurante. Sí, a comer. A comer. Sí, sí, sí. Muy bien, te invito a pasar. Comida con las amigas a un restaurante chic. Geraldine, cuéntame. ¿Estás mirando a todas las demás? Él es el de Lili. ¿Qué anunció que fuiste la calificación más baja para Kat? Ay, querida Kat. Yo creo que la tela de ese traje es una tela bien peligrosa porque se adhiere al cuerpo, ¿no? Entonces, sí, a mí se me hace muy peligrosa porque sí, de repente es como complicada. Y vas a estar en el restaurante, entonces uno se sienta, va al baño, regresa, ¿no? Y luego también la parte del saco, creo yo que no da levantarle las solapas porque se ven las marcas, ¿no? Como que estaba hacia abajo las solapas y el cuellito también. Creo yo que es muy corta como para hacer ese efecto. Fue por eso. Bueno, es momento de pasar con los jueces a ver qué ellos opinan. ¿Qué les parece? Me da un poco la impresión que es una percepción total mía de que estás como en un laberinto tratando de darle gusto a todos con Kat, 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 Kat. Y ya no sé realmente si eres la verdadera Kat o hay otra Kat. O sea, esta sí soy yo y de hecho siempre me dicen así que me he visto como raro, que combino demasiadas cosas y así. Pero por eso cuando me dicen así es que le falta lo Kat y Kat digo, es que pues esta soy yo, ¿no? A lo mejor si yo fuera otra cosa sería ya... Cuéntame otra cosa, ¿de qué otra manera te hubieras puesto este traje? Este traje con unos zapatos blancos, igual y o sea, un chonguito abajito nada más, lo hubiera hecho más elegante así y ahí sí le hubiera metido unas perlitas. Hubiera sido como muy rosita y blanco y un clochecito como más tirándole al traje. Ok. Kat, ¿cómo estás? Bien. Oye, a ver, antes que nada, ¿qué traes abajo? Nada. A ver, podemos, nada más quiero ver el... ¿Cómo? O sea, que te lo... Digo, no, no, ¿qué quieres? ¿Qué traes abajo? Quiero. No vas a encontrar nada. No, no, pero si lo hablas como originalmente se te ve algo así como... O sea, la solapa normal. Sí, o sea, tengo curiosidad. O sea, si se te ve así... Sí, la subí porque sentía que era como demasiado formal, así de voy en traje a comer con mis amigas y le quería dar el toque diferente Kat, precisamente como que no fuera un traje. Ahí no se ve nada, ¿verdad? Estoy muy confianzuda. ¡Ay, Dios mío! Bueno, te voy a decir, te voy a contar. Ese tipo de tela, tú te la puedes poner sin problema. Ojo, a las chavas que tienen celulitis, que sufren con este tema, es bien peligroso estos pantalones porque luego se marcan mucho, sobre todo en el sol. Pero en tu caso se ve súper bien, o sea, te va muy bien, no tienes ningún problema. Así que no importa si no tiene la calidad más alta o no, porque se te ve padre. Entonces, ¿cuál es el problema, no? Si me costó 200 pesos o 2 mil, ¿cuál es la diferencia, no? Exactamente. Se te ve muy bien. A mí sí me gusta cuando te lo subiste. Me encantan esas cosas. A mí también. Y casi siento a Super Kat. Y a mí eso, me gustan las historias, o sea, como... A mí ya me acostumbraste a tus historias así fantásticas y yo, si me llevan, ya les dije, me llevan al mercado, yo voy bien contenta. Y si me llevan al Fashion Week, de donde sea, yo voy bien contenta y yo viajo con ustedes. Me gustan tus historias, Kat. Y me gustó ir con tus amigas a comer. Muy bien, ¿están listos para darle la calificación a Kat? ¿Estás listo para ver tu calificación? Y la calificación total de Kat es... 14.3 A seguir trabajando, Kat. Gracias. Ahora vamos con la última participante. Ella es Luisa. Bienvenida, Luisa. Muchas gracias. ¿Cómo ha sido tu proceso de adaptación? Ha sido un poco raro, pero me siento igual muy contenta y muy feliz de tener esta oportunidad en mi vida, la verdad. ¿Por qué raro? Porque necesitamos tiempo para asimilar las cosas, que ha cambiado nuestro ritmo de vida, que digamos, estaba en otras actividades. Ahorita ya estoy enfocada en este programa. ¿A dónde vas con ese look? Claro que sí. Soy una modelo internacional invitada al After Party de un Fashion Week. Muy bien. Te invito a pasar por aquí para ver qué opinan tus compañeras. Modelo invitada al After. Nayeli. Un 1. Mira, Vane. Aquí la mayoría de las chicas han hecho Fashion Week. ¿Así se pronuncia? Sí, Reina. Me han dejado... O sea, a ella no la veo en ese evento. Cuando han pasado todas y han sacado lo mejor de ellas, y a ella no la veo como las otras chicas. O sea, no. No, 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 no. Se la compro. Muy bien. Te invito a pasar el podio para ver qué piensan los jueces. Me gusta cómo te ves. A diferencia de lo que puedan decir tus compañeras, yo creo que no necesitas que la ropa brille para que tú brilles. Este día, tú brillas. Ay, muchas gracias. Me gusta mucho lo que propones, pero para una semana de la moda me falta para el después de. Porque en este tipo de eventos buscas ser fotografiada, buscas verte, aunque tú estás linda y brilles, todas estas cosas, sí. Pero siempre hay que buscar para una semana de la moda, para una pasarela, un plus de algo que no sea solamente la gorra, que se debe preciosa, algo más que brille. Perfecto. Pero muy buena propuesta. Gracias. Luisa, Luisa, Luisita. Te voy a hacer el favor de tu vida. Cuenta. Porque ya vi que estas de atrás no te lo van a hacer nunca. Tienes que ponerle mucha atención a tus historias. Porque la verdad es que vienes espectacular. Espectacular. El estampado que trae tu chaqueta, tu saco, es una de las tendencias más lindas que hay ahorita, que además es el estampado de origami. Está visto en muchísimas marcas, en muchísimos lugares del mundo. Y eso me gusta porque es una tendencia muy padre, al mismo tiempo es blanco y negro, es una pieza que te puede servir durante muchos años, aunque sea la moda de ahorita. Me encanta como lo combinaste, la boina la llevas perfecto. Me parece que te ves guapísima, me gusta todo tu look. Muy bien, están listos para darle la calificación a Luisa. ¿Estás listos para recibir tu calificación? Claro. La calificación total de Luisa es... 14.2 Vamos mejorando. Gracias. Gracias a ti. Cada vez más fuerte la competencia, las chicas están calificando un poco más fuerte, igual que los jueces, están tomando ejemplo de ustedes, pero la calificación de ustedes, más la de los jueces, hacen la tabla de posiciones. Si están listos para conocer quién ganó este día, la ganadora es Mayra con 18.4. ¡Ya me tocaba! Muy bien, pero mientras pasa Mayra por aquí... Mayra, ¿cómo te sientes? Entonces, fuiste la primera en ganar el primer día y ahora regresas. Regreso con todo. ¿Cómo te sientes? Ay, muy contenta. Yo ya me siento ganadora. Eso es lo importante. O sea, me siento ganadora de estar aquí, de conocerlas a todas, de trabajar con gente tan profesional. Me siento muy contenta. O sea, no por ganar el reto, sino por estar aquí. Y acuérdate que ahora ellos van a seguir siendo más rudos contigo. Yo sé. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo sé que usted en casita también está viendo los looks, opinando y pensando que usted también puede ganar esos 50 mil pesos. Si usted lo cree, por favor, suscríbase a la página, por favor, para que usted pueda estar aquí también compitiendo. Muchas gracias, jueces. Chicas, a seguir trabajando. Yo soy Vanessa Claudio y ese es mi estilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!